¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, es un placer saludarles desde la cancha del Estadio Universitario en donde hoy tenemos partido de vuelta de los cuartos de final sincronizando meticulosamente los relojes y ahora sí, con alma, vida y corazón muy lejano, vamos a ver pero se alcanzó a meter la pelota, excelente a esa zona, el remate de cabeza en una rival, pero luego Zully Mercado recupera y aquí está apareciendo Yaki Ovalle, mete el balón al centro, ¿quién va a girar? ¿quién va a girar? puede dar la media vuelta, no para Belén Cruz, Belén le manda el pase a Nancy que encara a Orejel se va sobre la línea de fondo, viene Nancy, saca el centro el balón en el taconazo pero sí, la superficie se siente diferente, cuidado porque aquí viene Tigres Zully Mercado, mete el tiro, pero le aporte ¡ah, qué cosa tan hermosa el disparo de Zully Mercado! pega en el travesaño, puede ser la de la potencia está tomando distancia, aquí se anima viene el contacto, ¡oh, pega en el poste! y luego la salida del esférico al área abrió, abandonó la cancha amague para que sea Zully ¡y it's el! ¡ah, qué cosa tan hermosa el disparo! y cómo lo mide una jugadora en la barrera, nada más como ver un protocolo aquí viene el trazo, el remate de cabeza el balón queda vivo, ¿quién lo tiene? ¿lo tiene Tigres? el tiro una vez, dos veces y se le escapó con la zurda Nancy Antonio la posibilidad en el segundo disparo le quedó Michelle muy cerca la pelota Karen Luna esperando a alguien que la apoye ya apareció bien ¡Ya que Ovalle! ¡Golazo! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol! 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 ¡La Tigres! ¡Ya que Ovalle saca el talento! ¡Gol en la pelota! ¡Ya que Ovalle que da para Katy Martínez esta habilita Belén Cruz Belén Cruz va en solitario llega una jugadora para marcarlo ¡Saca el centro! ¡El desvío! ¡Alto gol! ¡Alto gol del equipo de Tijuana! Belén Cruz mandaba un pase que me parece que no tenía mucho futuro pero en el desvío defensivo la pelota se va al fondo y con esto el cuadro de Tigres ya está consiguiendo la segunda anotación se celebra el gol por la escapada que hizo Belén y en el intento de acompañarse se desvió la pelota y es autogol tomando calma dándole un respiro al partido le quedan 20 minutos aquí está el cobro del tiro de esquina Salitz él se vuela cuidado una vez más el remate de cabeza el contacto viene o no viene viene o no viene jugador al suelo se pedía falta no hay nada la jugada es limpia defensivamente hablando y lo único que obtiene Tigres es un servicio de manos pero está también muy eficiente la cobertura defensiva que hace Nancy Antonio y aquí viene Katy Martínez tira la pelota salida por la derecha se mete muy bien Ovalle Ovalle nuevamente para Katy la tiene Katy para firmar se mete al área Katy, 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 Katy gol 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 go gol de Tigres la semifinal está en la bolsa la firma la goleadora Katy Martínez manejar el equipo y encontrar el once ideal sí, sobre todo eso y cuidado porque aquí está el equipo de Cholos Es el balón que pega en el poste. Renay Cuellar estuvo a punto de hacer un golazo. Por esa pelota que sacude. Platicando un poquito de Sonia Vázquez que es quien acaba de empezar. Cuidado, cuidado. Aquí está la jugada con Jackie Ovalle. Ovalle se mete a la área. Saca el tiro. El balón rebotado. Viene el contacto una vez más de Natalia Gómez. Va a amagar. Tiene dos rivales que se escalonan para marcarla. Nancy Antonio saca este bombazo. Probó suerte desde muy lejos. La pelota queda ahí en despeje de portería. Y aquí se acabó. Termina el partido. La gente se pone de pie. Le aplaude al cuadro local. Y Tigres Femenil con este 3 a 0. Amarra su pase a las semifinales. A esperar rival de los partidos de mañana. En la medida que se acomoden los resultados. ¡Gracias!